Gracias, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, siendo las diez horas con seis minutos de este día, tres de octubre de dos mil veinticuatro, iniciamos la sesión extraordinaria a la que fuimos convocadas y convocados, para lo cual, le solicito por favor al secretario de este consejo general, verifique si hay quórum. Con mucho gusto, consejera presidenta, buenos días a todas y todos, de conformidad con la atribución conferida en el artículo ciento cuarenta y tres numeral dos, fracción segunda del código electoral del estado de Jalisco, diez, numeral uno, fracciones tercera y cuarta, en relación con el cincuenta y tres del reglamento de sesiones, se registra la asistencia a la presente sesión de usted, consejera presidenta Paula Ramírez Jone, del consejero Carlos Javier Aguirre Arias, de la consejera Melisa Amescua Yepis, de la consejera Silvia Guadalupe Bustos Vázquez, de la consejera Soad Janín García González, de la consejera Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora, de la consejera Claudia Alejandra Vargas Bautista, de las representaciones de los partidos políticos, Carlos Antonio Gamboa Alcázar, del Partido Acción Nacional, Enrique Velázquez Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional, José Librado García Magaña, del Partido de la Revolución Democrática, Erika Lisbeth Ramírez Pérez, del Partido Verde Ecologista de México, Ismael Sánchez González, del Partido del Trabajo. Oscar Amesquita González, del Partido Movimiento Ciudadano, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, del Partido Político Morena, Diego Alberto Hernández Vázquez, del Partido Político Hagamos, Enrique Lugo Quesada, del Partido Político Futuro, y el de la voz, Cristian Flores Garza, secretario de este órgano colegiado, por lo tanto, al encontrarse la totalidad de los integrantes con derecho a voto y la la totalidad de los representantes de los partidos políticos, se declara que existe quórum para que este órgano colegiado pueda sesionar, consejera presidente. Gracias, secretario, declaramos entonces formalmente instalado este órgano colegiado, continúe por favor con la sesión. Con gusto, presidenta, para continuar con el desarrollo de la sesión, resulta necesario someter a consideración de las personas integrantes de este consejo, el proyecto de orden del día para su eventual modificación, en su caso, aprobación. Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el orden del día. ¿Alguien desea hacer uso de la voz en torno al orden del día? Nadie desea tomar la palabra, secretario, por lo tanto, le solicito por favor consulten votación económica si se aprueba el orden del día. Con gusto, presidenta, consejeras y consejeros electorales, consulto si es de aprobarse el orden del día en los términos propuestos, quien esté por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano. Es aprobado por unanimidad. Gracias, secretario, continúe con la sesión, por favor. Presidenta, antes de continuar y con fundamento en el artículo veinticuatro del reglamento de sesiones de este consejo general, solicito se dispense la lectura de los documentos relacionados con el asunto listado en el orden del día, realizando únicamente la lectura del encabezado y o puntos de acuerdo. Señoras y señores consejeros electorales y representantes de los partidos, está a su consideración la dispensa planteada por el secretario de este consejo. Les consulto si alguien desea tomar la palabra en torno a esta dispensa. Nadie desea hacer uso del agua, secretario, por lo tanto, le solicito por favor consulten votación económica nuevamente si se aprueba la dispensa formulada por usted mismo. Gracias. Con gusto, presidenta, consejeras y consejeros electorales, consulto si es de aprobarse la dispensa en los términos planteados. Quien esté por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano. Se aprueba la dispensa por unanimidad. Gracias, secretario, continúa con la sesión, por favor. Con gusto, presidenta, el punto único del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por el que se modifique el acuerdo IEPC-ACG-322-2024 y, en consecuencia, se realiza nueva asignación de una diputación por el principio de representación proporcional para integrar la sexagésimo cuarta legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, en cumplimiento al ordenado en la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco en el expediente identificado con la clave JIN-204-2024. Gracias, secretario. de lectura, por favor, a los puntos de acuerdo. Con gusto, los puntos de acuerdo son los siguientes. Primero, se realiza la asignación de una diputación por el principio de representación proporcional en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco en el expediente JIN-204-2024 en los términos del presente acuerdo y de los anexos que lo acompañan y que forman parte integral del mismo. En consecuencia, se modifica la integración de la sexagésimo cuarta legislatura del Congreso del Estado de Jalisco contenida en el acuerdo IEPC-ACG-322-2024, quedando conformada en los términos de los anexos que forman parte integral del presente acuerdo. Segundo, por conducto de la consejera presidenta y del secretario ejecutivo de este instituto, expídase la constancia de asignación de diputación por el principio de representación proporcional al partido político Morena, dejando sin efectos la constancia emitida en el acuerdo identificado con clave alfa numérica IEPC-ACG-322-2024. Tercero, comuníquese al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco en cumplimiento el cumplimiento realizado a la resolución emitida en el juicio de inconformidad referido en el cuerpo del presente acuerdo. Cuarto, comuníquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral a través del sistema de vinculación con los organismos públicos locales electorales para los efectos correspondientes. Quinto, notifíquese a las personas integrantes del Consejo General mediante el correo electrónico en términos del considerando noveno del presente acuerdo. Sexto, notifíquese personalmente a las ciudadanas Norma López Ramírez y a Cecilia Márquez Alcadez Cortés en términos del considerando noveno del presente acuerdo. Séptimo, publiquese en el periódico oficial del Estado de Jalisco, así como la página oficial de internet de este instituto en datos abiertos en términos del considerando noveno del presente acuerdo. Gracias secretario, señores y señores consejeros electorales y representantes de los partidos políticos está su consideración este proyecto. De acuerdo, veo que la consejera Soad Janin García González desea hacer uso de la voz, para lo cual le cedo la palabra consejera, la escuchamos. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas las personas aquí conectadas y a quienes siguen la transmisión. Yo tengo tres observaciones en particular con el objeto de fortalecer el proyecto de acuerdo que se pone en nuestra consideración. La primera de ellas tiene que ver con el antecedente dieciséis, este hace referencia a la lista de las suplencias del partido Morena, que es el donde se estaría afectando la asignación de las diputaciones de representación proporcional, y en este se está señalando el anexo cuarto del acuerdo IEPC-ACG trescientos veintidós de dos mil veinticuatro, y se coloca una una tabla. No obstante, hay una inconsistencia con dicha tabla, se está colocando a quienes se encuentran pues ya designadas como diputaciones. Voy a hacer llegar a la secretaría el un documento con las observaciones y ahí viene el la parte de la tabla que que corresponde. Y en el caso del antecedente dieciocho segundo párrafo y su correlativo considerando quinto, estimo que es necesario agregar la palabra únicamente posterior a donde se cita el acuerdo que se está, que se revocó parcialmente. Esto para que precisamente se haga la la aclaración que este acuerdo fue revocado solo en lo que vea la asignación de la diputación de representación proporcional en materia de este cumplimiento, y también agregar al final de ese párrafo que es la siguiente mujer que pertenezca a alguno de los grupos en situación de vulnerabilidad, dado que únicamente se señala que será asignada a la diputación a la siguiente mujer en la lista de suplencias. Entonces, solo para aclarar esa esa condición o parte del cumplimiento que nos está ordenando el tribunal, y finalmente, algo que igual es mera forma, pero sí tiene relevancia, en el apellido de la persona que se estaría modificando la asignación, se debe de corregir, está, tiene algún error de dedo, en las páginas doce, primer párrafo y trece puntos, en el punto sexto de el del acuerdo. Sería cuanto, presidenta, gracias. Muchas gracias, consejera Suad Yanín García González. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en primera ronda? El señor representante del partido político Morena, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez. Le cedemos el uso de la voz, le escuchamos, adelante. Muchas gracias, señora presidenta, compañeras y compañeros representantes de los partidos, señoras y señores consejeros. Quiero dar a conocer la instrucción que he recibido del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para expresar nuestro total rechazo a esta resolución que ha emitido el Tribunal Local Electoral, a la que consideramos una resolución totalmente frívola, sin fundamentos. No debíamos tenido conocimiento de que una resolución no estuviera fundamentada y más siendo tan delicada en un dictamen pericial y, por supuesto, sin haber tenido la oportunidad de ser oída y vencida quien es perjudicada con esta resolución. Por supuesto que esta habrá de ser recurrida ante el Tribunal Jurisdicional correspondiente. Por supuesto, entendemos que el instituto está acatando una resolución jurisdiccional del Tribunal Local Electoral, sin embargo, queremos dejar a ser patente la el posicionamiento del Comité Ejecutivo Nacional de Morena ante esta resolución. Es cuanto, señora presidenta. Muchísimas gracias, señor representante Jesús Eduardo Almaguer del Partido Político Morena. Cederé ahora el uso de la voz al señor representante Ismael Sánchez González del Partido Político del Trabajo. Le escuchamos, adelante. Buenos días a todos, con su venia, presidenta, consejeros, consejeras. Para nosotros en el Partido del Trabajo, esta resolución no es conforme a derecho. No fue bien analizado el documento. Cabe señalar que el documento que anexó, demostrando su discapacidad, fue el mismo que anexó, dentro de su diputación federal. Es decir, para nosotros, el Instituto Electoral no se equivocó al otorgarle el lugar de discapacitada. Tenía el documento idóneo, tan es así, que ese mismo documento lo utilizó cuando fue diputada federal y llegó a ser diputada. Por lo tanto, nosotros sí creemos que se va a revertir dicha resolución y nuestra conformidad es con el tribunal, el cual a toda luz se ve que está cargado y no procede directamente a una resolución legítima, apegada a derecho. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor representante Ismael Sánchez González del Partido Político del Trabajo. ¿Alguien más desea tomar la palabra en primera ronda? Bien, yo quisiera también formular algunas sugerencias en torno a este proyecto. Desde luego, le acompaño. Es un acatamiento que debemos de cumplir. Sin embargo, es mi opinión que los anexos que se incluyen como parte de este acuerdo, muchos de ellos no sufrieron modificación y me da la impresión que generan cierta confusión al incluirlos todos como parte de este acuerdo. Yo quisiera sugerirles que eliminemos aquellos anexos pues que no sufrieron modificación alguna para que justamente no se genere esta confusión y me refiero concretamente al anexo número 1, al anexo número 2, al anexo número 3.2, al anexo número 3.3 y al 3.4 y al anexo 4 de este proyecto. Recordemos que no se corresponden necesariamente con el número del anexo que se aprobó en su momento el día 9 de junio. Entonces, yo sugeriría dejar, digamos, como parte de este acuerdo, desde el anexo 5 en adelante, si todas y todos están de acuerdo. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en primera ronda? En segunda ronda, ¿alguien desea tomar la palabra? Bien, de no ser así, asumo, dado que nadie se manifestó en contrario que tanto las observaciones de la consejera Soad Janin García González como las propias serían aceptadas por este colegiado, por lo cual, de no haber interés de intervenir de parte de alguien de este Consejo General, le solicitaría, señor, por favor, someta aprobación a este proyecto de acuerdo en votación económica, con las consideraciones planteadas por la consejera Soad Janin García González, que se refiere en el antecedente 16 y la tabla ahí contenida en los términos propuestos por ella misma, también en el antecedente 18 y su correlativo considerando número 5, en donde vamos a incluir la palabra únicamente por las razones que ella ha expresado, también incluir al final del párrafo del antecedente 18, que esta modificación impacta, debe ser sustituida no solo por una mujer, sino una mujer que además forme parte de alguno de los grupos históricamente discriminados, tal como lo sentenció el Tribunal del Estado, y finalmente hacer la corrección al apellido de la persona que estamos, a quien estamos asignando la diputación en este momento, además de la eliminación de los anexos ya referidos. Secretario, adelante. Con gusto, presidenta, consejeras y consejeros electorales, en votación económica, les consulto si están a favor de aprobar el proyecto de acuerdo. Perdóneme, perdóneme, tengo una moción de la consejera Soad Janin García González, puede ser que se refiere al apellido de la persona Cecilia Márquez, ¿Verdad? Ahí me confundí, perdón, no es de la nueva asignación, sino es de Cecilia Márquez. Adelante, por favor. Gracias. Con gusto, presidenta, consejeras y consejeros electorales. En votación económica, les consulto si están a favor de aprobar el proyecto de acuerdo en los términos propuestos y con las observaciones de la consejera Soad Janin García González y de la presidenta, quien esté por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano. Es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario, señoras y señores consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, se ha agotado el único asunto que teníamos a tratar listado en el orden del día de esta sesión, por lo cual damos por concluida esta sesión extraordinaria, siendo las diez horas con veintitrés minutos de este mismo tres de octubre de dos mil veinticuatro. Que tengan todas y todos muy buen día, muy buenas tardes y nos vemos pronto. Buenas tardes para todos. Hasta luego, buenas tardes.